Somos leyenda del fútbol mexicano Hoy en ese partido del debut del papi, de Gire Alianza, alianza, alianza Nunca serás el campeón, diablo, diablo Cruz Azul, la máquina azul Cruz Azul, la máquina azul Gol, gol, gol Subes en la distancia, los sueños de una idea El más grande sigue siendo municipal En el centro de portitas, a nuestras filas Para por... ¡Águila! 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 América ¡Arancá! Es... ¿Cuándo puedes ir? ¡A libertad! ¡A libertad! ¡A libertad! ¡A libertad! ¡A libertad! ¡Adelante, Atlante! ¡El fútbol se los por ideal! ¡Los... ¡Los! 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 América Es Venezuela América Es Una tierra de tempe y valor Con un cielo limpio América Es Con garra Y con honor Más grande será siempre Cataquines El equipo Siempre Buscad el gol Azul 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 DC DC Fuerza rayos Fuerza rayos Fuerza 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 Pachuca Tú eres con orgullo cuna de El corazón se ha abonado, fuerza escarlata ya La del fútbol siempre reinará Así en nuestro equipo En América Es Pachuca, tú eres con orgullo, cuna del fútbol Pachuca, tu garrito con Ganó para donde te va, con fuerza y con Coraje nos corone el gol y nos gritaré Debemos defender nuestra divisa Y el alma que hay en nuestra institución Hacer de nuestros hijos deportistas Que honren a su club Luz azul, la máquina azul América Estoy contigo Hoy en mi corazón Somos con el corazón Somos leyenda del fútbol mexicano Cuando pegué el equipo de León Se entornará